El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, recibió este martes en su despacho al embajador de la República Popular China, Chang Yanhui, para conversar sobre las relaciones bilaterales entre ambos países. Recibí en la Asamblea Legislativa al embajador de la República Popular China, Chang Yanhui, con quien conversamos sobre las relaciones de amistad y respeto mutuo de nuestros países, publicó Castro en su cuenta de X, este martes 14 de mayo. El embajador chino, Yanhui, entregó a Castro una carta del presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de la República Popular China, Zhao Lehi. Lehi envió en la carta felicitaciones a Castro por su reelección como presidente de la Asamblea Legislativa para el periodo 2024-2027. Durante la reunión, el señor embajador me entregó una carta del presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de la República Popular China, Zhao Lehi, en la que envía sus felicitaciones por mi reelección como presidente de este órgano de Estado, comentó el diputado presidente. Castro aprovechó su publicación para agradecer públicamente las felicitaciones de la República Popular China. Agradezco su respaldo y estoy convencido de que seguiremos trabajando juntos por el desarrollo de nuestros pueblos, publicó el presidente de la Asamblea.